¡Suscríbete al canal! 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 ¡No toques eso! ¡Suscríbete al canal! 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 No retiro I like logos Let me tell you again No retiro Sonreír, sonreír, sonreír Y siempre sonreír Lo importante es vivir, sin vivir Amar y ser feliz Y cantar al amor, sí al amor Amor, amor, amor Sonreír, sonreír, sonreír Y siempre sonreír Sonreír, 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 sonreír Sonreír, 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 sonreír Sonreír, sonreír, sonreír Gracias. 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 Gracias.